Dios casando en la flor de estos seres, pedido de su... Mirad lo que estoy haciendo, a que hace las 10 de la noche. Lentejas rojas y arroz, para tener comida para mañana. Así que sabes que te digo, que hoy no he hecho ni si es caminado tampoco, que me merezco otro trozo de chocolate. Si queréis que os ponga la receta de las lentejas rojas, cuando las vuelva a hacer, porque hoy no he hecho vídeos ni nada, entonces cuando las vuelva a hacer, queréis que os la ponga, porque están buenísimas. ¿Quieres la receta de las lentejas rojas? Están muy buenas. Por cierto, este chocolate está buenísimo. Lo prometo, es muy bueno. Gracias. 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 Gracias.